He comentado en voz en off, vale, que me había comprometido con los chicos de Reborn Games a hacerles el análisis técnico de Tadeo Jones, que por cierto, todavía me quedan muchos análisis técnicos que hacer del God of War, de verdad, bestial, no sé ni de dónde saco el tiempo, ni de cómo voy a sacar el tiempo, pero bueno, importante, importante, muy muy importante este análisis técnico, y es que bueno, lo voy a hacer solo ante vosotros, ante el perigo, lo que hay que tener es el equipo, vale, el equipo de acción suficiente, aparte de tener un buen ordenador, hay que tener esta capturadora, chicos, como mínimo, y aún así, se queda corta en juegos de Nexus, vale, la HD60S Plus del God of War, vale, una capturadora que sea capaz de capturar todo lo que tiene que capturar en bruto, lo siento que me muero, pues vuelvo a decirlo, aunque lo dije esta vez en on, no, esta vez sí que es voz en on, pero bueno, importantísimo, vale, esa capturadora, que está conectada a la play, al monitor, y al ordenador, vale, y bueno, vamos a hacerlos pequeñitos, porque os voy a enseñar un poquito el tema del OBS, let's go, amigos, bueno, y aquí tenemos el OBS, este OBS, que es el que nos va a servir, vale, digamos, para trabajar con nuestro, bueno, pues, ah, lo siento, que antes me ha sacado la nariz, que no pica todavía, vale, tenemos aquí, nuestra pantalla de introducción, etc, etc, bueno, bueno, que voy a hacer ahora, bueno, pues, lo primero que voy a hacer, es crear el vídeo, vale, que emplearé, para, eh, cronometrar tiempos, los tiempos de cargo, vale, por lo cual, voy a cerrar aquí el juego, como podéis ver, y voy a empezar a, eh, a, a grabar, vale, voy a grabar, vale, uno, dos, tres, y, vamos a la X, vale, ahí está el punto de inflexión, donde se empieza, bueno, pues, a, 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 cronometrar, ha habido un error, por lo cual, voy a, dejar de borrar, de grabar, eh, no, eh, voy a, ahí, borrar, vale, porque, porque se ha quedado la Playstation, esperando un momento, sincronizando la partida, subida, a, eh, bueno, pues, a, a la, a la red, entonces, estaríamos falseando los datos, si contamos, esa grabación, de acuerdo, eh, bueno, tengo que crearme mi carpeta, la partida de Tadeo Jones, Tadeo Jones, AT, análisis técnico, o TA, técnica de análisis, vale, volvemos a hacer lo mismo, cerramos, vale, y damos a Start Recording, vale, esperamos un par de segundos, y damos aquí, vale, ahora sí, ahora sí, está cargando bien, no se ha quedado subiendo, sincronizando partidas, perfecto, eso significa que ha tenido la última, eh, versión, y perfecto, me hace mucha gracia el, esto de Gamera, me hace muchísima gracia, en serio, es bestial, me parto, vale, eh, esto, estamos completamente sin tocar el mando, vale, es bruto, es en bruto, vale, no, no estoy forzando que pase el tiempo, ¿por qué? porque a la hora, luego de, eh, analizar todo esto, no tendría sentido, vale, ya estamos en el menú, de acuerdo, ahora sí, pulso un botón, y doy a, por ejemplo, a continuar, vale, voy a continuar, vale, voy a continuar, y analizamos cuánto tardamos, en continuar la partida, perfecto, continuar, pum, ya está, vale, dejamos pasar un poco de tiempo, para luego el reloj, las conclusiones, etc, etc, pum, primer archivo generado, simplemente con el tema del tiempo de carga, y lo indicamos en archivo, tiempo, ¿qué tiempo de carga ha sido? tiempo, carga, sistema operativo, menú, juego, de esta manera, vamos organizando, en las carpetas, vale, vamos organizando, vale, voy a crear una subcarpeta, que es tiempos de carga, tiempos de carga, vale, este sería, este sería, el primer archivo de tiempo de carga, perfecto, vale, siguiente, forma de, eh, hey, que tal Beto, Santix, bienvenidos, vale, vamos a cerrar el juego, vamos a cerrar el juego, y ahora, ¿qué vamos a usar? vamos a usar a través de iniciar actividad, vale, entonces, vamos a coger, y vamos a ponernos a grabar, está Recording, ¿de acuerdo? y, le damos a, iniciar actividad, y ya, lo que tarde, será, digamos, una carga más rápida, seguramente, que la que hayamos tenido antes, vale, esto se supone que debería saltarse, todas estas, eh, introducciones, pero vemos que, los chicos de Reborn Games, no han, eh, seleccionado, o no han creado el juego, de tal manera que se pueda, saltar estos, eh, bueno, esta iconografía, esta publicidad, acerca de todos los equipos que han estado trabajando, y, bueno, pues nos coloca aquí, ¿de acuerdo? entonces, dejamos pasar unos ratitos, ¿vale? para que, para que luego el reloj vaya contando, pongamos un resumen, y se acabó, vamos fuera del juego, y nos vamos a, bueno, control X, control V, tiempos de carga, y este sería, eh, dos, tiempo de carga, tiempo de, tiempo carga, sistema operativo, juego directamente, ¿vale? entonces, de esta manera, podríamos, ya tener, dos tiempos de carga, eh, utilizados, ¿de acuerdo? vamos al menú principal me gusta nueva partida, no, vamos a a dar a continuar ¿por qué? porque vamos a ver, como, bueno, pues, como funciona, un poquito, el juego, ¿vale? entonces, damos a, 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 aquí, a lo que es, continuar el juego, ¿vale? vale 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 vale, perfecto luego esto, lógicamente bien todo esto, luego ya lo pasaré, por la zona de, conteo, de framerate, ¿vale? y haremos zoom en algunas zonas, y nos fijaremos en cómo se comportan las sombras y demás jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Son las texturas. Perfecto. Vale. Venga. Y ya está. Paramos de grabar. ¿Por qué? Porque ya tenemos el primer nivel. ¿Vale? Ya hemos grabado el primer nivel. El primer nivel de Tadeo Jones. ¿Qué? ¿Para qué lo voy a usar? Para tanto el framerate. Framerate. Este vídeo se va a usar para framerate. Que lo necesitaré en crudo. A ver. Tadeo Jones. Vale. Este va a ser el primero del framerate. Aunque ahí ya no lo estéis viendo. Estoy trabajando sobre mi equipo. En carpetas y demás. Separando y organizando todo lo que me interese. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno. Pues porque veo que es interesante. El tener. Bueno. Una organización es fundamental para un análisis técnico de estas características. ¿De acuerdo? Entonces. Bueno. Se está pasando de un archivo a otro. En el cual. Bueno. Pues. Yo ya luego trabajaré. A ver. Ey. Buenas noches. Dani. Coño. Dani. Vale. Buenas noches. Dani. Un valenciano de. Bueno. Un valenciano. Qué coño. Catalán. ¿Catalán o valenciano? ¿Valenciano? ¿Catalán? Un chico muy majo. Coño. Ya está. De mi clan. Por cierto. Me han mareado de crisol. Dani. Ah. Vale. Ginora. Vale. Que me han mareado de crisol. Macho. Por ausentarme. Porque el niño se ha puesto a llorar. En un trinidad. Lógicamente. Que tirar. Y. Me han mareado de crisol. Macho. 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 No sé cuánto durará el baneo de crisol. No sé si una semana. Unos días. Con todo lo que estaba dando yo al crisol. Tío. Bueno. Se está copiando el archivo. De acuerdo. Sí. Sí. Me han mareado por. Sí. 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 Vaya fail. Exactamente. Por. ¿Cómo se dice? Por abandono. Me han mareado por abandono. Una temporada. Restringir del online. Rip yo. Vaya fail. Exactamente. Venga. Vale. Frame rate. Pues frame rate. Espero que para la nueva temporada esté así. Bueno. Este nivel. Es un nivel 2D. Que tampoco tiene mucho. Vale. No tiene mucho. Misterio. De acuerdo. Pero si nos fijamos. Vale. Sí que voy a grabar. Porque estoy viendo. Que hay un par de bugs gráficos. Que les va a interesar. Bueno. Pues. Está recording. Venga. Vamos allá. Vale. Venga. Perfecto. Jugar desde aquí. Es un poco más complicado. Porque hay un poquito de lag. En comparación con lo que. Vería en la tele. De acuerdo. Pero como quiero. Eh. Bueno. Tener. Enseñaros. Cómo funciona esto. Vale. A ver. Cojones. Ah vale. Sí. Que se me olvidaba. Que por aquí se escalaba. Yo os digo. Es que estoy jugando. En una pantalla muy pequeñita. Vale. Aquí podemos nadar. Muy bien. Aquí vamos a empujar. En los pinchos. Como dirían los vascos. Aquí hay que rodar. Vale. Uy. Uy. Vale. Aquí se está cayendo. Vale. Aquí tenemos que escalar. Perfecto. Vale. Perfecto. No nos ahogamos. Y cogemos la burbuja. A los Sonic. Vale. Aquí cogemos el pollo de goma. Que sería el primer coleccionable que nos encontramos en el juego. Y terminaríamos el nivel. Bueno. Pues de esta manera. Ya. Bueno. Pues. Stop Recording. Y tenemos otro archivo. En 2D. Este sería el framerate. 3D. Y cogeríamos un framerate para 2D. Y temas de texturas y demás. Tadeo. Jones. AT. Frame rate. También hay que prestar atención a las de educación física. Vale. Y. Por suerte. Su novia. Sara. Eh. Frame. A pesar de esa triste capacidad para encontrar pollos de goma. Aquí también vamos a emplearlo. Para el uso de. Bueno. Pues. ¿Cómo es? Eh. Vamos a usar. También. Fallos y bugs. Que hayamos encontrado gráficos. ¿De acuerdo? Y ya. Básicamente. Nos vamos a fijar. Vamos a hacer una pequeña grabación. Del entorno 3D más amplio. En el cual podamos ver. Bueno. Distancias de dibujado. Distancias de sombra. Y demás. Ya sé que quizás es un poco cuñazo. ¿Vale? Pero. Eh. Creo que. Merece muchísimo la pena. Todos estos. Bueno. Pues. Puntos. Que podamos ir viendo. Sobre todo porque. A la hora del desarrollo. ¿Vale? Viene muy bien. ¿Veis? Aquí podemos ver. El horizonte. Entonces luego haremos un zoom. Veremos como van. Viendo el popping. El famoso popping. Como ha habido ahí. ¿Vale? El popping. ¿Eh? Y demás. ¿De acuerdo? De vuelta. También lo miramos. ¿De acuerdo? Vemos como va apareciendo el césped. Como van apareciendo. Todos los elementos. Las sombras. Etcétera. Cómo se van definiendo. ¿De acuerdo? Y sobre todo el tema del frame rate. Temas de frame rate. Más frame rate. Más frame rate. ¿De acuerdo? Cuanto va. Por ejemplo. Aquí el sombrerado ha estado bastante bien. Conseguido. ¿Vale? No se nota. Muchísima diferencia. Si nos fijamos. Yo lo veo bastante sólido el juego. A pesar de ser un indie. Y contar con lo que tienen. ¿Veis? Ahí. Sí que ha habido ahí un pequeño fallo de sombreado. ¿Veis? De popping en el sombreado. ¿Veis? Ya está. Pero bueno. Son cosas que se van aprendiendo. Vale. Tengo también que descargar bastantes cosillas. También de la Play. Que he grabado con la Play. Entonces bueno. Bien. Bien. Muy bien. A ver. Vamos a parar de grabar aquí. Buenas noches tío. Nada. A madrugar. ¿Vale? Otro de frame rate. Y de. Bueno. Pues de. Todo lo que hemos ido encontrando. La de Jones. Aquí. Tres frame rate. Bueno. Pues este es el tercer nivel. Frame rate. 3D. Grande. ¿Vale? Grande. Luego. Lo que sí que podríamos hacer es. En varios escenarios. Pero yo en los análisis técnicos. Tampoco quiero. Reventar el juego. No quiero poner todos los escenarios y demás. A mí. Si la gente de Reborn Games. Quiere que haga un análisis más profundo. Yo. Cojo y luego se lo hago. Pero esto como preámbulo. Está bastante bien. Quiero enseñaros. ¿Vale? A cómo se hace. Lo que es. El propio análisis técnico. Voy a mirar un momento. Cómo ando de memoria. 26 gigas Cierto 26 gigas, ¿por qué? Bueno, pues os voy a explicar por qué Hostia, un momento ¿Se habrá subido mi vídeo de YouTube? ¿No se habrá subido? Porque claro Sin querer cerrado Uy, uy, uy Programado, vale Procesando, HD Perfecto, el 1 de diciembre, hoy De 2022 En 10 minutos Sale vídeo, vale Perfecto, entonces ya puedo Borrar la carpeta del vídeo Por lo cual Me doy un poquito de Espacio ¿Qué ha pasado aquí? Un momento que me he podido equivocar una cosa Abrir con VDC Quizás es que he copiado y pegado En uno de los casos Vale, este es este Y este entonces es Este es el 2D Y este es Vale Vale Es que Tengo dos Que es el mismo, vale No, ni nada A ver Vale, es que copié Vale Ahora yo tengo más memoria Vale Y mirad que yo tengo mucho He tenido mucho cuidado Imaginaros Esos fallos Ey, Víctor Víctor sin munición Bueno tío Vete ahora A una cantina Es genial, es genial Vale Vamos a ver Que sigo Sorprendido Por la falta de memoria Que tengo ahora mismo Vale FPS Escritorio FPS Vale Voy a mirar ¿Cuántos gigas estoy ocupando? 65 gigas Tadeo Tadeo Ocupa ¿Cuánto? 54 Joder macho Bueno Vale El problema es que Tengo que trabajar Siempre con Brutos ¿Vale? Con archivos brutos Y Y me estoy dando Si me voy en el Portátil Y no puedo jugar Con HD Tengo que Tiene que ser siempre Con SSD O tarda muchísimo Vale 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 Vale, bueno Vale, cerramos aquí Y voy a enseñaros el programa que uso Para el conteo de frame rate Vale Y demás Vale Creo, voy a crear aquí una carpeta Luego, carpeta Vale Vale Eh, ya no os voy a mostrar más El... El fondo este, vamos a cambiar de carpeta Pues dicho, de... Vamos a cambiar de... Source, aquí Aquí Vale Venga Este es el programa que se usa Para el conteo de frame rate Vale Bueno No vais a poder ver La configuración que le voy dando Porque el problema no es saber Porque el problema no es saber Ad files Aquí El problema no es saber Eh... El programa que hay que usar, sino Los valores que hay que utilizar El conocimiento El conocimiento es lo que... Impide... Eh... Usar este programa Por norma general Vale Venga Venga Tadeo Jones Frame rate Aquí Perfecto 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 Tools Options Vamos Tira el análisis No nos interesa Ahora mismo No nos interesa Aquí tenemos unos valores Que hay que darle Para que funcione Si no... No funciona bien El color El color Vamos a tomar un verde Totalmente verde Sin nada azul Vale Perfecto Como estaría quedando Vale Contra el análisis Tal Esto está aquí Hay que exportar Lo pasamos a 1080 Seleccionamos la salida de vídeo A la carpeta que he creado para ello Vale Vale Y exportamos Y vemos Como va empezando a funcionar El programita De análisis De Frame rate No es un programa complicado Lo único Como siempre digo Es el conocimiento El conocimiento Para poder hacer esto Es lo importante ¿Vale? Eh... Bah... ¿Qué pasaría? Si hay una caída de frame rate Que se debe de ver reflejado también en el frame in miliseconds Cualquier Cualquier Caída de frame rate Debería de ser reflejada ahí Y me he fijado Que esto lo he hecho en modo rendimiento Voy a hacer los tres análisis Y voy a grabar El mismo vídeo De las mismas zonas En modo calidad Y lo voy a pasar Por la lectura de frame rate también Para que se pueda comparar Como va a 30 Y como va a 60 frames ¿Vale? Es importantísimo El conocimiento ¿Ves? Ahí ha habido un... ¡Pum! Un frame rate Un frame que ha caído Y se nos ha visto ¿Vale? Ahí ¡Pum! ¿Eh? En el frame in milímetros Ha habido una caída de un frame ¡Pum! Y... Mientras que ha estado Se ha estado en 59 frames por segundo A ver... Vamos a buscar... Escritorio... Eh... FPS aquí... Tadeo Jones... Frame rate Frame rate Bueno... Mientras que va haciendo esto Si no peta Voy a ir transformando el archivo Que he usado De frame rate ¿Vale? Lo voy a usar Ahora mismo ¡Uh! Se ha petado esto un poquito, ¿no? Me he quedado sin RAM Vale... Ya va bien... Bueno... Bien dentro que cabe Esto realmente va mucho más rápido Esto es debido a que tengo el directo puesto Que estoy... Abriendo otro programa Etcétera, etcétera ¿Vale? Estoy abriendo otro programa A riesgo de que se me caiga todo Y ya deje de hacer el directo Y demás Buscando sobre todo Lo que os he dicho, ¿no? Eh... Irme quitando Peso Entre comillas De encima Con el archivo En crudo ¿Vale? Porque es un archivo en crudo Lo que hemos usado Lo que estamos usando Para analizar el frame rate Lo que hacemos es usar Archivos en crudo Que es un archivo en crudo Que tenga todo el bit rate Que tenga... Eh... La máxima resolución La máxima bit rate Y el máximo... Bueno, pues... Frame rate ¿De acuerdo? De esta manera podemos analizar A través de estos programas Que... Nos miden la señal entre comillas De... HDMI Que ha capturado la... La cámara La... La capturadora ¿Vale? Y de esa manera Podemos analizar Eh... A través de estos programas de... Que solamente son de desarrollos de I más D ¿Vale? Que el cual... Os voy a decir Yo he contado los valores Que hay que poner a este programa Porque he cogido Y he comparado Eh... Digamos... El contador de frame rate De NVIDIA Monitor Con la salida Grabando con capturadora A monitor ¿Vale? Y entonces he dicho ¿A qué valor tengo que tocar? Para que esos dos valores Coincidan Es decir... He... Analizado... El programa Y cómo funciona internamente Para poder... Darle los valores... Adecuados... Para poder hacer un análisis fiable Si no... No podríamos analizar De manera fiable esto Porque tenemos 256 variables posibles Eh... Para de... Para realizar el análisis Por eso es muy fácil... Eh... Emplear estos programas Y poder manipular con ellos Mmm... No es lo recomendable Porque entonces empezamos a perder la confianza Del usuario Del espectador En vuestro caso Vosotros Entonces... Es importante siempre La confianza Y por eso yo os estoy mostrando hoy Eh... Cómo se hace un análisis técnico De esta envergadura ¿Vale? Con el programa De... De... De frame rate Y de estudio Todo esto... Eh... Lo que está haciendo es... Coger fotograma por fotograma Es decir... 60 fotogramas por segundo Ya que estamos en los 60 frames por segundo Estamos cogiendo fotograma por fotograma Y está pintando esa máscara que veis En blanco y verde Con... Con todas las letritas Todos los números Todas las líneas Y eso... Luego lo juntaré en Photoshop Bueno, en Photoshop no En... Mi programa de edición de vídeo Frame por frame ¿Vale? Con un valor de unos 60 Es decir, 60 frames por segundo Y... Bueno, pues de esta manera Os lo mostraré luego Como si fuese un vídeo corriendo normal Y corriente Y ya digo Vuelvo a repetir Esto lo estamos haciendo Las 60 frames Que es lo que hemos capturado hoy Hemos capturado Esta pantalla La siguiente y la siguiente A 60 frames Pero es que se me olvidaba Que tenemos un modo De fidelidad Y ese modo 4K El juego Corre a 30 En principio Entonces Quiero mostraros también Las diferencias Corriendo Un modo Y otro ¿De acuerdo? Luego ya Una vez que Que tenga todo Unido Y junto Pues... De ahí puedo jugar A mostraros Comparativas De vídeos ¿De acuerdo? Muy bien Mirad como baja el frame rate Hasta el 56 En este salto Ya habéis visto Como el frame in millimeters In milliseconds Ha ido variando, eh Es importante Que varía Porque es que... Si varía el frame rate Y no varía El frame time In milliseconds Es que algo está pasando mal Y si varía el frame Y si no varía El frame time In milliseconds Bueno Y si varía el frame time In milliseconds Y no varía el frame rate Es que algo mal Está pasando Y ahora estamos haciendo algo mal Tanto en lo que es la... Eh... Bueno pues... El conteo El programa Etc. Hay mucho trabajo Bueno pues... Detrás de la cámara Cuando veis un vídeo De estos De análisis técnico Son horas Y horas Y horas Para ser exactos Este análisis técnico Que es muy simple Que no meto otras plataformas Eh... Que solamente Son dos modos gráficos En los cuales vamos a fijarnos Eh... Si suceden los mismos bugs gráficos Y glitches gráficos En uno que en otro Me puede llevar hasta 8 horas Un solo vídeo de esto He tenido... Muy, muy simple Misma plataforma Dos modos gráficos El de Ghostwire Tokyo Que tenía... Seis modos gráficos En una misma plataforma Os podéis imaginar El tiempo que... Gaste... Haciendo dicho vídeo Para que luego... Tampoco es que sean vídeos Muy visitados Al menos por ahora Vale... Son vídeos Que no son muy visitados Y que... Bueno... Pues que desgraciadamente Hay estudios Y sobre todo Que... Que quiero hacer esto Antes de... De comprometerme A más cosas Porque para mí Es un placer Echar una mano A los chavales Con estas cositas ¿Sabéis? Por cierto, simplemente deciros Que tengo ya el platino De Tadeo Jones Como no podía ser otra cosa Se me escucha, ¿no? Eh... Víctor se me escucha, ¿verdad? Bueno... Quiero mirar un momento... Eh... Vale... 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 Ya hemos tenido nuevo vídeo Subido a YouTube... Vale... Con 11 visualizaciones... Vale... Vamos a ver Twitter... Vale... 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 Pero bueno, tenéis nuevo vídeo Ahora mismo, vale En En Youtube Acerca de Forspoken Vale, he hecho un vídeo hoy de Forspoken Hablando de las últimas novedades Que han ido surgiendo De este juego exclusivo de Playstation 5 Para Square Enix Exclusivo durante dos años, de acuerdo Y que, bueno Pues que a mi me parece Muy interesante, me ha gustado mucho Lo que nos han ido presentando, presenciando Lo que hemos ido presenciando De este título Que me parece impresionante Aunque sé que mucha gente No lo espera tanto como yo Pero bueno Al final todos son gustos personales Y podéis estar equivocados Como me gusta Mucho decir, ¿no? De todos modos yo soy consciente De que Tadeo Yos tampoco tiene Aquí en Twitch Mucho tirón Al menos un análisis técnico De estas Lo que no estoy jugando, ¿eh? Estoy Analizando El gameplay Primero grabado ya A través de una capturadora Del gato Esto si no fuese en directo También iría mucho más rápido, ¿vale? Pero bueno Quería enseñaros Al menos Cómo funciona Un análisis de este estilo ¿Vale? Aquí en directo Vale, perfecto Vamos bien Me ha gustado Los efectos de la hierba Cuando se quitan Eso tengo que hacerlo Luego Tengo que hacer varias cosas En el vídeo Me gusta mucho También el tema De la Animación De Tadeo Se ve muy parecida Al de la peli ¿Vale? También la La espalda curva De una persona Con muchas responsabilidades Y autoimpuestas Bueno, está bien Vamos a A seguir A ver cómo Ya no queda nada Del análisis técnico Queda Bueno Un 30% todavía Oye Uf Todavía queda mucho Todavía queda mucho Todo Amén. Eh, a ver... Amén. 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 Lo siento, que estaba contestando un tweet. Bueno, aquí vemos cómo se abre, ¿no? todo esto el dispositivo pixel a pixel, eh? O sea, pixel a pixel, frame a frame. Luego el análisis de la resolución Es otra historia Vamos allá Bien Vamos atrás a dar a la palanca Cuando nos devuelvan el control del personaje Que es lo que está haciendo el pajarito Nos pone la ayuda Por cierto El pajarito este es Digamos el tutorial Ya lo habréis estado viendo Y el pajarito este es el tutorial Que nos muestra Como nos dice Como que tenemos que hacer Dice Habrá que correr cuando uses la palanca Ya te está diciendo Que uses R3 Una vez que hayas ido a la palanca Para volver Pero Que la palanca Venga, vamos Luego todo esto Vuelvo a repetir Hay que ir frame al frame Integrándolo En un único vídeo ¿Vale? Y Ponerlo O sea Coincidir el sonido De la captura De lo que hemos capturado Con este vídeo O sea No solamente vale Con lo que estéis viendo ¿Vale? Que bueno Aquí he tenido otra caída De 3 frames ¿Vale? En el juego Sino que ¿Vale? Sino que bueno Luego todo esto Hay que juntarlo Y acoplarlo Al vídeo original ¿Para qué? Básicamente Para que tengamos El sonido de fondo Del gameplay Del juego ¿Vale? Todo eso Es un proceso Complejo Complicado Y que conlleva Mucho tiempo Vuelvo a repetir Un vídeo muy sencillo Como este Que son 3 escenas 3 tomas A 60 frames 3 tomas Y a 30 frames Otras 3 tomas Para poder Ver glitches Gráficos Y como se comporta El juego Me puede superar 8 horas De trabajo 8 horas De trabajo Que eso es Bastante Es como un día De trabajo Y que yo No cobro Eso Me explico Cuesta Hay un glitch Pum Ahí Pum Lo habéis visto Se ha teleportado Y aquí hay una caída enorme ¿Por qué? Porque el fondo negro Representa Para Para estos programas Un problema Muy grande De cálculo De frame rate Y creo que ya hemos terminado Y ya hemos terminado Vale Ya tenemos Nuestro primer Vídeo De estudio De frame rate A ver Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a convertir El vídeo El vídeo Que hemos usado En bruto Lo voy a convertir A un vídeo Que ocupe Muchísimo menos Porque si no Me quedo sin memoria Pero es que Necesito hacerlo Para poder Seguir trabajando Con esto A ver Tadeo Jones Bueno Primero Los tiempos de carga Que son 11 gigas Cada uno Los paso Tiempo de carga El tiempo de carga Los convierto Y me quito ya Un par de vídeos Grandes Que no necesito Tener Rulando con esas Cantidades Vale A través de un programa Que usa la GPU Como acelerador Vale Lo que hago Es transformar Lo que hago Es transformar Vídeos En bruto Vale En bruto Es formato AVI Vale Que ocupan Pues entre 7 y 84 gigas Pues pasa A 85 megas Un vídeo De 3,96 gigas Pasa A 56 megas Y de esta manera Ahorro otra vez espacio Que me va a venir muy bien En un futuro Ese espacio A la hora de Bueno pues Voy a ir abriendo también Luego abro Cuando Dejase un poco esto Abro El Vegas Pro Voy a abrirme el Vegas Pro ¿Por qué? Porque con el Vegas Lo que hacemos Chicos Es volver a reconstruir La imagen ¿Vale? Que es lo último Que me quedaría Del proceso ¿Vale? Para que Lo veáis Luego ya El refinado Y demás Del proceso Ya es cosa vuestra Pero Lo que es El proceso En sí De 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 Manufacturación De un vídeo De este estilo En el conteo Del framerate ¿De acuerdo? Bueno pues Eh Va a quedar Plasmado En un vídeo Que también subiré A Youtube Que esté de Twitch Que también subiré A Youtube Youtube Yo hoy me quedo Sin jugar Chicos Titín suena Bueno, pues suena Titín ¿Por qué? Básicamente porque Ya se me han transformado Los dos vídeos Tiempos de carga Se me han transformado ya En lo que necesito Tiempos de carga Y ya puedo borrar Once y pico gigas Perfecto Tiempos de carga Ya tenemos los tiempos de carga Que haremos un vídeo específico Para esos tiempos de carga Luego, del frame rate Bueno, pues del frame rate Siempre se me olvida Que tengo aquí uno Voy a transformar este Que ocupa 16 gigas Vale De 16 gigas De navi A 129 megas ¿Qué pasa? Yo estos archivos 16 minutos tardé en convertirlo Vale, porque estamos con otros custodias Estos archivos De 16 gigas Y demás Son necesarios Para que funcione El programa De lectura De frame rate Si no Es un bruto Olvidaos Que va a tener un montón De fugas De información Y por ende No nos va a servir Para analizar correctamente El frame rate Tenemos que capturar Directamente La capturadora De acuerdo Y no podemos inventarnos Nada Fundamental No inventarnos nada Porque si no Las cosas duelen luego Mira, voy a pasar a A un nuevo programa Aquí Vale Perfecto Y vamos a Archivo Exportar Importar Importar Medios Vale Nos vamos A nuestro escritorio Tadeo Jones Frame rate Abrimos Seleccionamos una Y seleccionamos A ver Seleccionamos Las 6.312 Capturas Vale Vosotros no estáis viendo Esa pantallita Ahora mismo Un pepone No responde Tendremos que dejar Que pase un tiempecito Y podremos ya Bueno pues Lanzar Lanzar Bueno pues El análisis Dejadme Ya tenemos seleccionados Todos los archivos Vale Los abrimos Y ya tengo Convertido Convertido El archivo De frame rate Corto Y pego Vale Llamo Con música Con sonido Para identificar La diferencia Con el bruto Vale Perfecto Voy a convertir Los otros dos Mientras que Se van viendo Los archivos Del Del Vegas Bueno Me voy a hacer grande Otra vez Para que no veáis Nada Ahora mismo Mejor verme a mi Que soy más guapo Que una pantalla gris De acuerdo Voy a Ver los comentarios Que me habéis ido dejando En el vídeo De force Pokken Nada Aquí la gente Que me viene a dar lecciones En mi propio canal De youtube Bueno Muchas gracias Muy bien Bueno pues Resulta que Nuestro amigo Jonathan Se ha comprado Unos Auriculares Inzone H3 Que son buenísimos El Bueno El La Vacante Es en UK Pero eso Es indiferente Ya que Sería Para Hablar Con las Reguladoras De Dicho Dicho País Nada interesante No me escribís Cosas interesantes Os pongo vídeos Interesantes Y no me escribís Cosas interesantes Me cachis en la mar Vamos a ver Y si digo CMA Y si digo Adquisiciones Vais a venir más O no Porque yo no voy a hablar más de eso Por ahora Por ahora Si os creéis que habéis librado de moi No llevéis claro Vamos 98 Vale Ya se ha convertido en uno de los archivos En el tercero por cierto Lo voy a llevar otra vez Con El papi Con el bruto Vale Y parece ser que el que estaba Voy a Obligar Entre comillas Aquí Aquí A hacer el Vale Perfecto Pues nada Sigue sin cargar Las imágenes En el Vegas Me imagino Que es que tengo Muchísimas cosas abiertas Entre ellas El Streamlabs Eh Bueno El OBS El conversor Todo O sea Tengo un buen equipo Pero También se queja Un poquito el equipo De Oye Me estás metiendo Muchísima Tralla Pues si Estoy metiendo Mucha tralla Estoy metiendo Mucha tralla Eh En principio Voy a cerrar El OBS El otro OBS Que tenía abierto Para ir liberando Memoria De acuerdo Voy a cerrar Aquí el Padeo Jones Porque ahora mismo No voy a capturar Más aquí En 30 frames ¿Vale? Porque cuando deje De grabar Y deje de hacer El directo Mira A sobar Pero quiero Tener esto Preparado También Para mañana Por la tarde Cuando deje De trabajar Mi trabajo Normal Por el cual Se me paga Pues Eh Ya con eso Mira Ya si Ya tenemos aquí Una pinta Primera De las imágenes Que nos han ido Llegando Al Vegas Esperad Que pongo El OBS Algo otra vez Pequeñito Y veis Hay un montón De archivos ¿Vale? Son 6400 Y pico Frames Es decir Imágenes Que se han generado Una Razón De 60 frames Por segundo 60 imágenes Por segundo 60 imágenes Por captura Que hemos tenido Lo que hago aquí Es arrastrarlo ¿De acuerdo? Arrastro esas imágenes Aquí Y suelto No responde Bueno Pues no responde Ya Volvemos a A ver Bien grande No responde Ahora Ahora si responde Venga Vamos allá ¿Vale? Tengo que colocar bien Y clicar Cuando coloque bien ¿Vale? Lo estáis viendo ahí Como Se va Abriendo ¿De acuerdo? Perfecto Bueno Está cargando Todavía el tema ¿Vale? Cada imagen Ocupa Un porcentaje Un mal porcentaje Por cierto Bueno Porque tengo el Archivo Mierda Bueno Esto lo tendré que modificar Ahora en Cuando junte dos archivos ¿Por qué? Bueno pues resulta que La razón Que veis aquí Es que tengo Se me ha olvidado Porque llevo ya tiempo Sin analizar ¿Vale? Lo tengo a 30 frames En vez de 60 frames ¿Vale? Se me ha olvidado Ponerlo a 60 frames Lo único que pasa Bueno pues que luego Cuando haga coincidir Los archivos Voy a tener que Reducir El 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 archivo Que va a salir ahora De Bueno De hacer el merge Es decir De juntar todas las imágenes Ya está En vez de 60 Han sido a 30 Bueno Esto no pasa Esto no pasa nada Porque luego Yo Lo que hago Es juntarlo ¿Vale? Con Sin sonido Sin sonido Renderizar Ahora estamos renderizando El archivo Que sale De juntar Todas estas Imágenes Ya está Como lo estáis viendo ¿Vale? Aquí en Esto es El Archivo Que sale De juntar Todas las Imágenes A una razón De 30 frames Por lo cual Lo que estáis viendo Va a la mitad De velocidad De lo que debería de ir Esto no pasa nada Porque luego Yo voy a hacer Un post proceso ¿Vale? Lo que nos interesaba Es juntar todas las imágenes Y que se vean Las caídas De friend rate Si tiene Ahora vais a ver Lo que me interesa a mí Cuando termina De Hacer Este Lo diré Esta unión De imágenes A mí lo que me interesa Es coger Y juntarlo Con el archivo No bruto Sino convertido Ya ¿Vale? Para que Para mantener el sonido Entonces lo que hago Es que Esto Esto tiene que ocupar Lo mismo En los dos archivos Tiene que durar Lo mismo En los dos archivos Por lo cual Este Tendría que ser Un Comprimido Un poquito comprimido ¿Vale? Ya está Es decir Que tiene que ir más rápido A razón de 2x ¿Por qué? Porque va a 60 frames Pero yo lo he renderizado A 30 Luego lo pongo en 2x Y ya está No hay problema Me lo podría haber callado Perfectamente Estas cosas ¿Sabéis? Pero Tenéis que aprender Que Bueno Cuando uno hace Este tipo de trabajos Pues muchas veces Puede cometer un error Entonces Puedes coger Y empezar de nuevo O Solucionarlo Porque tienes un conocimiento De que sabes Lo que estás haciendo Si sabes Lo que tienes Si sabes Lo que estás haciendo Eres capaz De corregir Bajo la marcha Todo Todo esto Por lo tanto No es muchas veces Necesario Reiniciar Hacer todo el trabajo Por eso El conocimiento Pensad en ello El conocimiento Es por lo que te pagan Por saber hacer algo ¿De acuerdo? Es muy importante Que eso Lo tengáis claro ¿Vale? A ti Te pagan más O te pagan menos Según el conocimiento Que tengas Punto Si eres el número uno Normalmente Te van a pagar más Que si eres el número mil Pero si eres el número uno De una cosa Pero realmente no sabes Cómo se hace Y por qué se hace Olvídate Que al final Terminas cayendo Y por eso Es tan importante El aprendizaje ¿De acuerdo? Y es tan importante Conocer lo que se hace Punto por punto Y ya está A ver Muy bueno Pues ya está Vale Perfecto A ver Qué comentarios Me han dejado Aquí en el canal Algo interesante Nada Muy interesante Tengo un hater Tío Bueno Pues Rauwil Bien Ay Los haters Los haters Del canal Bien Bien Ya tenemos El archivo Vale Nos lo Llevamos Nos lo llevamos A Aquí También nos llevamos El convertido Que teníamos aquí Y bueno ¿Qué hacemos? Creo un nuevo archivo Desaguardar los cambios No No Vale Perfecto Archivo Propiedades Ahora sí Que nos interesa Meter los 60 frames Hola Hola Aquí Aplicamos y aceptamos ¿Por qué? Venga Y Frame rate Sin sonido Y con sonido Como podéis ver Tenemos dos archivos ¿De acuerdo? Y este Leñez Me estoy quedando sin batería En el manual Perfecto Tengo que hacer que coincida A la perfección Vale Así no tenemos Ninguna pérdida De información ¿Vale? Aquí Perfecto Entonces ¿Cómo queda? Bueno pues Con sonido ¿Veis? Perfecto Así En 60 frames Con coincidencia Y Este es el Archivo final Frame rate Vale Final Voy a poner final Final Y renderizamos Bien La carpeta Y el bruto Me los cargo ya Una, dos, y La carpeta Y el bruto Me los cargo ya Liberando Espacio ¿Por qué? Porque mañana Tengo que hacer lo mismo Que estáis viendo Pero con 30 frames Por eso básicamente ¿Vale? Vale No Seguido Subtitulado Seguido Bueno, estáis viendo, bueno. No sé si estaréis viendo. Parece que se me ha quedado colgado aquí ahora, mientras que estoy... Mierda. ¡Ah, Dios mío! Bueno, cancelo. Voy a hacer que... Cerrar el programa, ¿vale? Cancelar, advertencia... No, vale, bien, bien. No, no deseo cancelar. Está trabajando. Se había quedado pillado ahí un poco por el tema de la RAM. Estaba liberando RAM el archivo, el programa. Vale, voy a cerrar aquí también. Vale. Importante, ¿no? Vuelvo a repetir. Los 30 frames. Mañana lo mismo. Haré... No lo haré en directo. Porque, bueno, pues... Yo creo que... Ha quedado claro el trabajo que hay detrás de todo esto. Ahora os mostraré el resultado final. ¿Cómo ha quedado? Porque creo que os puede interesar. Vale. ¿Os puede interesar el resultado final? Maldito. Se me está quedando sin batería el... Porque es de batería. En casa no uso pilas. Evito usar pilas. Eso sí, de vez en cuando toca cargar las cosas. Bueno. Vale. ¡Ey, mi cop! ¡Buenas! ¿Qué tal, compañero? Aquí estaba mostrando cómo se hace un análisis técnico. De... Bueno. En este caso, Tadeo Jones. ¿No? Un vídeo de... De análisis técnico. Con el renderizado y todo que estamos poniendo. ¿Eh? Del... Del archivo resultante. ¿Vale? Sí, sí. Suena un poquito a chino todos los datos y demás. Pero suena... Es información muy interesante para todos aquellos que, bueno, pues que les guste ver cómo trabaja Digital Foundry. O la analista de Bits. VGIC. Eh... VG... Sart. O VG... No sé qué. Eh... IGN. Todos trabajan de la misma manera. ¿Vale? Eso sí, con algunas mínimas diferencias. Pero se trabaja de la misma manera y se busca, pues... Ser lo más fiable posible. Cuesta. Cuesta ser fiable. A ver. Eh... Ta, 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 ta. Reintentar. Venga. Eh... Bueno, cancelo. No voy a... No voy a... No, no, no. A ver un momento. Me sirve. Me sirve. Vale, perfecto. Me sirve. Bien. Vamos bien con cómo se va generando el archivo final. Que os mostraré en pantalla, porque creo que os va a interesar. Vamos a ver qué tal es lo que se nos va a mostrar en pantalla una vez terminemos esto. ¿De acuerdo? Porque quiero enseñaros el archivo que, bueno, pues... Que saldrá de esto. Mi último... Mi vídeo de ayer, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Tengo cinco personas... Que se dedican a dar dislikes a mis vídeos. De YouTube. Tengo ayer un... Un vídeo de 680 visitas. 91 comentarios. 67 me gustas. Y 5 dislikes. O sea, no me gustas. Pues siento no gustaros, chicos. Vale. Eh... No guardamos cambios. Me vais a ver ahora. A ver si pongo la cara en grande. Hey, welcome to Dreycast. Y os voy a enseñar el resultado final. A ver. Eh... Tadeo, llenos. Y ahora... Después de enseñaros el resultado final. Vale. F5. Borro el sin sonido, ya. ¿No? Sí. Puedo borrar ya sin sonido. Sí. Vale. El... Frame 3D con sonido. Ya también puedo borrarlo. Ah, no. No, 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 no. Este no. Porque este lo voy a usar ahora. Le voy a cambiar a... Sombras y texturas. ¿Por qué? Vale. Cuando voy terminando con un archivo de estos, ya se los paso al siguiente. Vale. Vale. No, no, no veo quien me da dislike. Eh... Final, vale. Abrir. Con... VDC. A ver. Voy a intentar... Mostraros... El resultado final. Que creo que es... Muy interesante. Vale. Vale. Y esto es el resultado que veréis, por ejemplo, en parte de... De... En internet. Vale. Aquí lo veis ya, corriendo. Con la máscara. Y demás, con su sonido. ¿Veis? A la perfección. Solamente. Que tiene, bueno, pues la máscara del framerate. Por ahí. Que es lo que nos va indicando. Cómo se va comportando. El archivo. Vale. El vídeo. El videojuego. Según el estrés gráfico que tenga. Punto. No... No hay más. No hay más. Ni menos. Es lo... No, pues... Lo que corresponde. Digámoslo así. Vale. Todo esto. Bueno, pues ahora... Lo haré con múltiples archivos. Para... Y... Y haré la grabación. Tanto a 30 frames. Alguna comparación. De texturas. Y demás. ¿Para qué? Bueno, pues porque nos interesa. Todos esos detalles. Poderlos traer. Y que les sirva al estudio. Al estudio que ha desarrollado el juego. De esa manera aprenden también ellos, entre comillas, de sus errores. De los fallos que se encuentran. Y eso no tiene precio. Es un... Un trabajo muy, digamos, complicado. ¿Vale? O sea que... Bueno... Con paciencia. Lo de siempre, ¿no? Aquí. Punto. Espero que os haya parecido interesante este vídeo. Que bueno. Que lo subiré a YouTube. También lo subiré a YouTube. ¿Sabéis? Para que la gente entienda el proceso de un estudio. Un análisis técnico de este estilo. El tiempo que lleva. Porque bueno. Poco tiempo que... Analizar básicamente un vídeo ha sido una hora. Para que os deis cuenta. El trabajo que conlleva. Lo que hace Digital Foundry. IGN. NXT. VGT. Y su madre. En patinete. Porque no me acuerdo. De todos los canales que hacen esto. Yo... Sabéis que prácticamente solamente lo hago con los juegos de PlayStation Talents. Y con los exclusivos de PlayStation 5. Llevo tiempo sin hacerlo. Me falta. O sea. Sé que tengo un montón de juegos que... Analizar. Pero es que no tengo tiempo. Yo es que no tengo tiempo. No soy capaz ni de hacer directos. Y el directo que he hecho hoy. Es básicamente para mostraros. Lo que hay aquí detrás. Sí. Tadeo Jones es un muy buen juego indie. Muy, muy juego indie. Y que yo recomiendo. Yo me lo he pasado. Lo tengo platinado. Es un plataformas... Pues que... Te meten la película. Si has visto la película. Y si no te has visto la película. Cuando te meten el videojuego. De modo así. La película te mete en el videojuego. O... El juego te mete en la película. Según lo que hayas visto primero. Si has visto la película. O si has visto el videojuego. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. El directo de hoy. Mejor dicho. Espero que os haya... Interesado. Lo que hemos hablado. Ya sé que... Muchas veces es complicado. Todas estas cosas. Me hubiera gustado... Estar aquí más tiempo con vosotros. Pero... Deciros que... Tengo que dormir también. Tengo que dormir también. Y bueno. Nos veremos en un siguiente video. Hasta mañana. O hasta el próximo día. Pero sobre todo... A jugar... Todo el día. Nos vemos. Aquí. Muy bien. Aquí. ¡Suscríbete al canal!